Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy regresamos a nuestra clase de educación física. Para hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante como lo es el baloncesto. Y en esta ocasión nos enfocaremos en sus principales reglas. ¿Sabes que el baloncesto es un deporte completamente establecido al cual también tiene ligas y torneos? Cuando se juega un partido oficial de baloncesto, para este participan dos equipos. Cada equipo en la cancha tiene cinco jugadores y ellos son los que van de un lado a otro para poder obtener los puntos y las anotaciones. Hablando de las anotaciones, no todas las anotaciones valen lo mismo. Existen tres tipos de anotaciones. La primera y más común es la cesta normal en donde yo estoy dentro del área. Si yo en cesto tengo derecho a dos puntos, la siguiente cesta es aquella que yo hago más allá del área. Si logro encestarla a una distancia muy grande, logro tres puntos. Y finalmente, por acumulación de faltas, yo tengo derecho a tiros libres. Los cuales son desde el punto penal y estos equivalen a un punto. Un partido de baloncesto tiene cuatro tiempos. Cada tiempo dura diez minutos, pero ojo, son diez minutos dentro de la cancha jugando. Si el balón sale fuera de la cancha, inmediatamente el reloj se detiene. Y mientras el jugador va, recoge el balón y lo lanza, el tiempo es muerto y solo vuelve a retornar el tiempo cuando el balón está nuevamente dentro de la cancha. También en el baloncesto se pueden pedir tiempos muertos. ¿Qué quiere decir esto? Son tiempos en donde detienen el juego, detienen el tiempo y todos los jugadores se acercan para hablar con el director técnico. Y el director técnico les dice qué es lo que deben hacer para que remonten el partido o sigan con esa buena racha ganadora. ¡Vamos, vamos, que sí se puede! En el baloncesto debemos siempre estar rebotando el balón para poder trasladarlo de un lugar a otro. La principal forma de pasarlo es mediante los lanzamientos. Está prohibido empujar, lastimar o hacerle daño a alguien. Y se debe ser muy profesional al momento de jugarlo. Este deporte es muy entretenido y siempre debe haber un ganador. Normalmente si el partido queda empatado después del cuarto tiempo, agregan un nuevo tiempo. Y en este nuevo tiempo de 5 minutos, los jugadores juegan hasta obtener al ganador. El baloncesto es un deporte muy entretenido, muy divertido y sobre todo que nos genera muchísima exigencia física. Subamos muchísimo cuando estamos realizando estas actividades. De momento te invito para que revises las guías de trabajo, allí podrás obtener más información sobre el tema. De momento yo me despido, pero nos vemos en la próxima clase. ¡Chao niños!